Ay, de mí cuando te ausentes, siempre te recordaré Y escribiendo nuestra historia, diariamente evocaré Los días tan felices que pasé junto a ti Ay, de mí siento un cariño, un montón de ella viví Ay, de mí cuando estés lejos, solo y triste quedaré Yo creo que en el tiempo lograrán que al fin te olvide Si estás dentro de mi alma como parte de mi ser Pero no te pongas triste, si el destino es quien lo manda Dame un beso y que la suerte te acompañe por doquier Pero no te pongas triste, si el destino es quien lo manda Dame un beso y que la suerte te acompañe y seas feliz Yo creo que en el tiempo logrará que al fin te olvide Que la suerte te acompañe y seas feliz Dame un beso y que la suerte te acompañe y seas feliz Dame un beso y que la suerte te acompañe y seas feliz